Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene de la ciudad de Bucaramanga, pero ha estado recorriendo el país desde su perspectiva de actuación. Santiago Tafur, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Santiago, ¿de dónde viene todo ese interés por la actuación? Empecé estudiando a los 13 años actuación. Hice teatro musical, proyectos audiovisuales en diferentes plataformas y canales, como Canal TRO, Televisión Ciudadana. Actualmente sigo estudiando actuación, modelaje, baile, porque quiero llegar a ser un artista ejemplar. Bueno, pero hablemos un poco de toda esa experiencia con el canal regional, porque nosotros precisamente en este momento estamos emitiendo en Telemedellín, que es el canal de la ciudad. Entonces quería saber qué oportunidad le da el canal, la televisión local a jóvenes como usted. Entonces, usted trabajó, me dice que empezó a trabajar con el canal TRO, que es el canal local, regional de los Santanderes, para que me cuente un poco cómo fue toda esa experiencia. Es una experiencia de aprendizaje, de autoconocimiento, muy mágico, muy bonito, porque tuve la oportunidad también de trabajar con Lorna Paz, conocer diferentes celebridades y también ponerme a prueba. Y, por ejemplo, ¿qué hizo? ¿A qué se dedicó en ese momento? Digamos, ¿cuáles fueron esas oportunidades que les dio el canal o le dio el canal? Hice de Sicario. ¿Y cómo fue esa experiencia de hacer de Sicario? ¿Cómo era el personaje? Hablemos un poco de ese personaje de Sicario. Era un personaje muy fuerte, porque llegaba de una vez a disparar y a matar a un montón de personas, simplemente porque le caía mal otro man. Y muy loco, muy loco la energía, en ese momento pues literal me desconecté de todo y me metí en el papel, ¿sabes? Lo disfruté bastante y disparar también una experiencia de locos. Sí, y para eso tuvieron que tomar clases en ese sentido. Clases como cuatro o cinco minutos en el set. ¿No más? No más. Bueno, o sea, fue súper rápido. Después de esto viene entonces una experiencia ya en la ciudad, en Bogotá, como para empezar a trabajar y a forjarse, ¿no? Sí, ahorita ya he hecho comerciales afortunadamente acá en Bogotá. Me dio súper bien y espero pues seguir. Este es mi sueño y siento que aún la trayectoria es larga. También está incursionando con éxito en las redes sociales, con plataformas nuevas y todo este tema, creando sus propios espacios, sus propios personajes. Hablemos un poco de eso porque este es un tema que le interesa a muchos jóvenes como ustedes que precisamente quieren estar trabajando en este tipo de plataformas. Bueno, actualmente mi plataforma favorita es Instagram. Porque de ser alguien sencillo puedo llegar a ser una súper estrella e impactar a las personas. Mira que todo comenzó como un hobby. Al inicio simplemente publicaba mi estilo de vida, pero a las personas les gustaba. Y siento que voy a seguir con Instagram dándole y dándole. Actualmente estoy trabajando con otra plataforma que se llama Kuai. Estoy siendo creador y ha sido una experiencia muy grata con todo mi equipo. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué hace en Kuai, por ejemplo? ¿Cómo crea personajes distintos? Bueno, mi página de Kuai se llama El Delirante. ¿Y por qué El Delirante? Porque en la vida ser normal es aburrido y es mejor vivir con locura. Además, siento que podemos probar diferentes facetas y mostrar diferentes roles. Ok. Bueno, ya para terminar, las redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, pueden ver todo mi contenido y todo sobre mí en Instagram como Santiago Tafur. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta tarde. Ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece. ¡Gracias! ¡Gracias!